Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como sabéis soy Manu, Mano Tenorio y estoy aquí en Sevilla, en mi ciudad natal, en la calle Serrajería, junto a la calle Sierpe, uno de los sitios más céntricos de Sevilla y vamos a comenzar nuestro programa Nutriox Program y para ello vamos a asistir primero a una ventana natural para que nos hagan un test personalizado. ¿Nos acompañáis? Pasa por aquí, siéntate y vamos a empezar con la recogida de datos para el sistema Nutriox y después pasaremos a hacerte el test, ¿vale? ¿Nombre? Manu Lángel Vergara Tenorio Y tienes que coger esta sondita así con la mano, no importa con qué mano y tienes que estar en silencio durante un minuto. Muy bien, ¿para qué? Lo que vamos a hacer con el sistema de Nutriox es citar las células de nuestro cuerpo, ¿vale? Y lo que vamos a medir es el tiempo que tarda por ver a su estado normal. Y nosotros vamos a ir viendo los desequilibrios del cuerpo y las tendencias que tenemos. Porque hoy en día, por el simple hecho de respirar, se generan radicales libres por la grasa que tenemos de más. Son factores añadidos que van haciendo que el cuerpo acumule radicales libres y que empeore el funcionamiento de nuestros órganos. Entonces nosotros lo que queremos es aportar un sistema de nutrición antioxidante que mejore el funcionamiento de nuestro cuerpo, así como complementarlo con algunos productos que puedan mejorar también nuestro sistema de salud. Te voy a comentar un poquito los resultados. A nivel general está bastante bien, sin embargo tienes que mejorar algunos sistemas un poquito. Por ejemplo, sí que te sale un poquito de desequilibrio por el tema de la grasa que tienes en el hígado. Hay que reducir el nivel de grasa y complementarlo con algunos complementos, como he dicho. En este caso el Drenox, ¿vale? Nos hace falta un jarabe depurativo para eliminar el resto de toxinas y metales pesados que tenemos en el cuerpo. Y por otro lado, el tema de la grasa. La grasa es lo que más se osida del cuerpo, entonces hay que controlar bastante ese tema. ¿Tienes algún objetivo en principio? Perder grasa de la zona abdominal. Vale, sí. Pues yo lo que te voy a recomendar también es Lipox. Es mango africano que lo que hace es reducir la grasa, sobre todo a nivel abdominal. Y lo que hace también es controlar el apetito. Entonces, con eso también completaremos esto. Y haremos una buena depuración junto con el batido para reponer el colágeno. Y el Lipox para el tema de reducir grasa, reducir volumen, sobre todo a nivel abdominal. Y ahora te enseño afuera las cositas que te he mandado. Acompáñame y te digo las cositas que son. Como ya te he comentado antes, el Drenox es a la vez depurativo y drenante. Los 30.000 litros, como el taponcito son 20.000 litros, un taponcito y medio es un litro y medio de agua. Y lo vas bebiendo a lo largo del día fuera de las comidas. Esto por aquí. Y también Lipox, mango africano. El quemaraza que hemos dicho, sobre todo para reducir un volumen a nivel abdominal y saciante también. Importante, desayuno, comida y cena, media horita antes. Perfecto. Las semillas de chía para el agua de chía con limón, con omega 3 y poder asociante. Las semillas de lino para el tránsito intestinal, como hemos comentado, para el pan de lino grudo y vegano. Y por último, para los makis, las semillas de sésamo con alto contenido en proteínas. Por último, te vas a picar el batido con el colágeno para reponerlo. Y para el pelo, ¿no? Y para asociarte por las noches las cenas. Pues todo esto por aquí. Y espero que te vaya fenomenal. Y nos cuentas en la próxima visita. Vicky, muchas gracias. A ti. Y a ti iré contando. Gracias. ¿Qué tal? Chao. Gracias por ver el video